¿Qué pasa si el comité municipal se cerró el comité municipal? Se sacaron los muebles, se sacó todo el mobiliario, no lo hemos visto, yo lo he visto en algunas actividades propias del diputado Arturo, como diputado suplente que es, pero no haciendo actividades partidarias ya no lo he visto. ¡Gracias!